La miopía es mejor que se trate en edades tempranas. Por esto, las lentes Myosmart han sido específicamente diseñadas para niños como Michael. Con su exclusiva tecnología DIMS, las lentes Myosmart corrigen su miopía a la vez que ralentizan su progresión. Así él puede seguir adelante en su objetivo de romper el récord de altura del barrio otra vez. Pregunta a tu profesional de la visión para saber más.